Gracias a ustedes por estar ahí. Yo soy Edith Febles y me siento muy honrada de tener esta posibilidad de transmitir para ustedes. Gracias a la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable y los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de nuestras plataformas. Muchas gracias. Ese movimiento es lento y se espera un giro brusco hacia el norte esta noche temprano del martes. En ese movimiento hacia el norte más tarde del martes, en esa trayectoria, tocaría la costa sur de la Española el martes en la noche. Los vientos máximos sostenidos. Miren que decían, el boletín de esta mañana decía que tocaba a la Española a medio día de mañana, pero en la tarde, en horas de la tarde. Y ya llega la noche porque ha bajado prácticamente la mitad de la intensidad que llevaba. Los vientos máximos sostenidos son de 85 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se pronostica algún fortalecimiento antes de que Franklin alcance la Española. Dice este que es el último boletín de las 11 de la mañana de este lunes el centro de huracanes de Miami. Estoy leyendo el centro de huracanes de Miami. Los vientos con fuerza de tormenta tropical están a 95 kilómetros del centro. O sea, nos baña completamente. Entonces, lo más relevante es el agua. Los mensajes claves para Franklin se pueden encontrar en la discusión del ciclón tropical. Dice la lluvia. Se espera que Franklin produzca cantidades de lluvia de 2 a 4 pulgadas, con cantidades aisladas que podrían ser hasta de 6 pulgadas, para que tenga alguna idea en Santo Domingo. Cuando se inundó, sostenidamente tenía hasta 3 pulgadas. Esto es el doble. En Puerto Rico, hasta mediados de la semana, las cantidades de lluvia de 5 a 10 pulgadas, con cantidades más altas de hasta 15 pulgadas, serían posibles en territorio de la Española. ¿Todos saben lo que es eso? Hasta 15 pulgadas. Nosotros vamos a tener agua, mucha agua. Yo he visto a ciertos meteorólogos alertando sobre todo la cantidad de agua. Es momento de salvar vidas. La gente que está a orillas de los ríos o la gente que está en zonas vulnerables tiene que tomar en cuenta que esta es una tormenta respetable por la cantidad de agua. No queremos que mañana en la noche el agua llegue por sorpresa a la gente. Por eso vamos a regar la voz. Porque mañana en la noche la gente se va a acostar, va a estar el día de mañana con las lluvias y el peligro está en horas de la noche. Es cuando comience esa agua intensa a caer. Nosotros amaneceremos el miércoles, sobre todo, bajo intensos aguaceros. Dice que se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen dentro del área bajo aviso el martes y son posibles el martes hasta el miércoles. Marejadas ciclónicas están previsto. Dice que de uno a tres pies sobre el nivel del suelo a lo largo de la costa inmediata cerca y al este donde el centro toca tierra en la Española. Este es uno de los avisos que tiene. Bien, ahí tienen ustedes, vamos a poner el número de ustedes a disposición, los que quieran participar y decir algo a la gente, ustedes nos pueden llamar. Vamos a poner esos números para que puedan participar en vivo esta mañana. La verdad es que uno lo dice. Yo sé que para mucha gente esto resulta casi rutinario. Dicen, cada tormenta viene la misma cosa. Pero cada tormenta afecta de manera distinta a distintos poblados. Y es importante llevar este mensaje. A veces creemos que no, pero hay gente que vive en zonas apartadas, gente que no necesariamente está en contacto de manera cotidiana con las noticias. Hay que decirles, hay que evitar cruzar arroyos y ríos. Hay que recogerse, tener en su casa lo mínimo, tener para uno o dos días, tener esa tranquilidad. Porque viene agua con mucha fortaleza. Yo estaba mirando algunos pronósticos, leyendo sobre todo algunos meteorólogos que influyen, sobre todo en Puerto Rico y toda esta zona. Y todos están indicando que el agua que viene sobre la República Dominicana es muy relevante. Yo estoy mirando ahí las cantidades espectaculares de agua. Entonces, vamos a seguir de cerca. Hay un encuentro en el Palacio Nacional de los organismos de Socorro del Presidente ha convocado. Todos están ahí mirando y pendientes. Me preocupa sobre todo esa zona de San Cristóbal, donde mucha gente perdió sus casas. Van a tener mucha lluvia. Viene a trastornar la vida cotidiana de la gente. Así que muy pendientes de todo lo que tenemos ahí. Cuando estemos terminando ahorita, les mostramos un poquito más, pero estas imágenes son en vivo. Es lo que sigue. Es el monitoreo. Son los satélites. Y es la proyección que tenemos. Este boletín que acabo de leerlos, lo acaban de dar a las 11 de la mañana en el Centro de Huracanes de Miami. Que lleva el boletín de las 5 de la tarde de ayer, de las 7 de las 11, esta madrugada a las 5, hoy a las 8 de la mañana. En algunos casos prácticamente se repetía hasta llegar a este boletín que cambia en algo. ¿Qué es lo que ha cambiado desde que se dieron los avisos? La velocidad y las cantidades de lluvias. Tiene mayor cantidad de lluvias, cada vez más. Tiene una perspectiva de fortalecimiento que no tenía el boletín anterior. Dice que es muy probable que se fortalezca antes de entrar en las costas de República Dominicana o de la española, dicen ellos. Pero se sabe que el giro es prácticamente la costa sur de República Dominicana por donde tocaría tierra. Muy duro. Y muy duro para los haitianos también porque es igual. La costa sur le está avisando, está bajo aviso de tormenta tropical. Toda esta costa sur, eso incluye por supuesto el Gran Santo Domingo, nosotros estamos ahí al borde del mar. Toda la zona, toda la zona de Peravia hacia allá. Vamos a contemplar toda esa costa desde la isla Saona, estamos bajo alerta. En el este están bajo alerta la parte este, pero la zona que está bordeando el sur de nuestro territorio, estamos bajo aviso. Eso significa que en 24 horas, de 24 a 48 horas, las condiciones propias de una tormenta se van a sentir en nuestro territorio. Así comenzamos la mañana. Me gustaría comenzar con algo diferente realmente, pero esta es una cosa que es de servicio público, que es porque la gente tiene que saberlo. Que la gente tiene que saberlo y siempre hay alguien que no entiende y pasa un río. Y sale algo con uco y un rayo debajo de una mata. Señores, vamos a regar la voz para que todos podamos soportar el paso de esta tormenta que amenaza ser prolífica, impresionante, en la cantidad de agua que viene para la República Dominicana. Es lo que más están alertando. Yo tengo otros contenidos hoy, agradezco profundamente esta posibilidad de comunicarme con todos ustedes. Estoy en la cosa como es desde Teleradio América. Estamos en vivo. Vamos a tratar también de tener nuestro programa mañana en vivo. Y pasado mañana también, todos los días, en la medida de lo posible, siempre salimos porque creemos que esto es un servicio. Cuando llega esa hora, son los medios que tienen que decirle a la gente lo que está pasando y tiene que alertarle. Así que gracias por estar aquí. Contenta, feliz de que ustedes estén. Tenemos otros temas. Voy a hacer una pausa que será brevísima y regresamos de una vez.